En la pantalla de Conet a partir de las 13 horas, pero tenemos siempre el adelanto de lo que nos dejó el fin de semana. Pablo Maldonado, ¿cómo estás? Buen día. Germán, Ivana, buen día, ¿cómo les va? Que tengan buena semana para todos, para todo el equipo de trabajo de Conet. Bueno, para repasar títulos e información de lo que ha tenido que ver con lo acontecido en el fin de semana deportivo, precisamente, bueno, lo decíamos. Arrancaba incluso con el fin de semana largo, por así decirlo, con el jueves, con el básquetbol de primera división, en donde ya estuvimos repasando esto el día viernes, precisamente, bueno, con la victoria de San Jorge. Y anoche, ¿sí? Centro visitaba nueve de morteros y por poquito, ganó el celeste realmente por dos puntos, marcando 79 por 77 a Centro Social, en este caso, iniciando también su etapa en la primera de básquetbol. Se desarrolló toda la tira también, del cual algunas imágenes tendremos para repasar en la semana. Y bueno, para envolvernos con el fútbol, en este caso, porque ayer debutaron los equipos de primera división, tanto de Centro como de San Jorge. Aquí Centro recibió al nueve de Freire, San Jorge visitaba a Porteña. Y bueno, precisamente, no fue el mejor de los inicios para los equipos de Brinkman. Aquí Centro cayó con el nueve de julio olímpico de Freire 3 a 0. Y San Jorge cayó como visitante 4 a 1 en la cancha de Porteña Asociación. Así que bueno, seguramente para trabajar en la semana, para rever este mal inicio, uno dice, si bien falta recorrido al campeonato, es rápido y es bueno ver errores y circunstancias que se dieron en el partido para que por allí no se vuelvan a repetir, tanto en un equipo como en otro, allí para tratar de resolver rápido. Y en la semana de trabajo, claramente, buscando el clásico que viene el próximo fin de semana, que será en cancha del club artístico y cultural San Jorge. Así que bueno, a los estados gripales, a la influenza, a todo el problema de salud que viene a cargar el centro, en algunos casos también San Jorge, bueno, ver esta semana de acomodar todo para llegar de la mejor manera a los dos equipos, al clásico Brinkmanense el próximo domingo. Domingo, recordemos, 15 horas, reserva 17, primera división. Bueno, repasar, entendiendo también de fútbol, arrancó el Señor, arrancó el Super Señor, el más 35, el más 45, en la liga de los veteranos, y bueno, han habido empates de Atlas, empate también de Chapero, triunfo de Guardia Jardina en el Señor. Bueno, y en el Super Señor, ha habido victoria de Atlas, y derrota de Brinkman también, como para repasar el de los equipos Brinkmanenses. También, con el repaso de más información, estuvimos el viernes por la noche en la entrega, en la presentación, la entrega del libro de Atlas, Una Veterana Pasión, en donde allí estuvo el intendente municipal, estuvo también, en este caso, dirigentes de Club Atlas, también el secretario de Deportes, hubo invitados especiales, en donde se hizo un reconocimiento muy, pero muy importante a don Ricardo Amarante, que es un personaje que tiene en la institución desde cuando había cuatro palos plantados allí, en lo que hoy es la cantina, el sector de Buffet. Bueno, él realmente desde el primer día estuvo allí colaborando, ayudando, dando la mano, y bueno, la gente de Atlas, más allá de la presentación del libro, quiso agasajarlo, homenajearlo a Ricardo Amarante con una placa, en donde la cantina lleva su nombre, tenemos imágenes que ya después también estaremos repasando, y bueno, en este caso, para remarcar un libro que el señor Roberto Baldo escribió, a pedido de la gente de Atlas, y bueno, tiene anécdotas, datos, inicios, de cómo arrancó la historia de estos primeros años de Atlas, ¿no? También repasar que el sábado por la noche se llevó a cabo la cena de campeones de San Jorge con respecto al básquetbol, se hicieron menciones especiales, la salutación a los campeones de primera división, y bueno, también hubo palabras del presidente del club, en este caso, y de otros miembros de la directiva, y como para también tener el repaso que tuvimos con Conecta allí, ¿no? Le decía, y se dieron disciplinas también, en este caso, como por ejemplo el automovilismo, en donde Tommy Bresson no tuvo un buen fin de semana, lo venía contando un poquito él con las redes, se lo notó también ayer en piste, y bueno, de 19 terminó 11, de todas maneras, él lo ha tomado como un aprendizaje, como siempre, para tratar de mejorar y de encontrarse con mejores resultados, como cuando inició esta temporada, ¿no? Repasar también, en este caso, que decíamos el voley, el voley de San Jorge también inició su actividad, el viernes en sub-12, sub-13 y sub-14, con Porteña de Asociación, fueron victorias deporteñas, pero bueno, la alegría de la gente de San Jorge es que al maxi-voley ya le suman unas tres categorías de tira que pueden empezar a competir, recordemos que San Jorge hace mucho tiempo que hacía básquet, voley, perdón, después dejó de hacerlo y ahora vuelve lentamente a la actividad, así que bueno, mucha actividad que se fue dando en el fin de semana deportivo. Y por último, no dejar de remarcar, precisamente, que bueno, hoy estaremos, después del noticiero, después de Seguro Noticias, con todo el análisis del fútbol, de lo que ha dejado la primera fecha, el partido central que tuvimos con CONED, aquí en cancha del centro, en la victoria del 9 de Freire, sobre el rojo y negro, los protagonistas, la estadística y lo que ha dejado, repito, la primera fecha de la Liga Regional San Francisco. Esto será a las 13 horas. Y mañana martes, con el polideportivo, remarquemos y repasemos que se van a contar de los eventos que tienen imágenes de CONED, aquí de lo que suceda en Brinkman, con respecto al polideportivo, cada uno de los equipos y de las disciplinas va a ir rotando, en algún momento va a ser local y tendremos las imágenes como para hacer el comentario, un concepto, un protagonista, alguna nota. Por lo pronto, el polideportivo de los martes, inicia con lo que tengamos en imágenes de las actividades, de los deportes que se realicen aquí en la ciudad. Buena semana para todos. Nos encontramos, les digo, a las 13 hoy, con Estudio Deportivo Fútbol. Muy bien, Pablo, ahí estamos. Y te vamos a esperar, por supuesto, acá.